La voz de Freddie Mercury hace que reaccionen de diferente manera. Tras el estreno de la película Bohemian Rhapsody, la cual retrata la vida de Freddie Mercury, y el caminar la fama de la banda Queen, las canciones de la agrupación británica se han vuelto más populares entre quienes no las conocían. Y es que temas como We Will Rock You, y la canción que le da título a la cinta autobiográfica son tan icónicos que, aunque no sepas de quién son, seguro los conoces. Así les pasó a algunos niños, a quienes grabaron para la serie de YouTube Kids React. Los niños reaccionan a los pequeños escuchan temas como Radio Gaga, Bicycle Race y otras grabaciones de Queen con divertidísimas reacciones. En esta nota